Si me vuelve, me voy a parar mejor ¿Me dice eso? Si Lo pongo de lado Si como parezco un grupo Ah, de veras que estamos descuálidos Vamos a empezar Si te soñé, pues no es que te puede importar Si a lo nuestro caso me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, borrachate Que son mi que dos y tres Tienes tanto ser Como estar a un ángel que ibas a tener Y tú no tienes nada Infiel Fue difícil entenderte Entenderte ya no me querías Te he ganado Te he ganado Haberme entregado Tanto A ti A ti A ti Cada una de tus sueños es mentira Te he ganado Te he ganado No estoy mal Infiel Infiel Me he ganado Me he ganado Sé que tú no me querías Me he ganado Pensé que tú no me querías Bueno ya sabemos Si no Si no No van a poder salir a A solear Estoy hablando pésimo con esto Con que estás ¿Qué te pasa conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Saca tregua Saca tregua Si tiene razón Mejor bajarlo Se me va a caer Se me va a caer Se me va a caer Ay Ya 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 Hola. 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 Tengo hasta como hinchada la cara. ¿Duele? Me duele. Siento que ya estoy hablando como raro, ¿no? Sí, yo te escuchaba hacer un ser serio. Sí, estoy como si estoy secha. Si que usted habla la ser. Estoy muy mal porque tengo una herida acá, justo aquí, porque me mordí. Tenía hambre y me quería comer. Ah. Y acá adentro tengo la herida y me duele mucho para cantar. ¿Ya pediste la oportunidad de comer? No, 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 no. ¿Y ahora que comiste por ti? De verdad que me duele mucho. Hoy tengo que comprarme algo para el dolor. ¿Qué fue? ¿Un paladería? Un antiséptico. Oca. Oca María José. Oca María. Oca María. José. No puedo decir José. Te lo suceso. José. ¡José! A la vuelta de mi casa viví en la loca María Es una loca elegante, es una loca de abierta Loco María, María, loca María, Dios me abor Luz a María, Luz a María, alud lebo. Luz a María, Luz a María, alud lebo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!